La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera se crea en 2008 dependiente del área de investigación y formación del Instituto del Patrimonio Cultural de España. En ella se llevan a cabo todos los años una serie de actividades formativas sobre materias relacionadas con la conservación, estudio, restauración e investigación del patrimonio histórico y cultural. Uno de sus máximos atractivos es el propio edificio, parte integrante del Monasterio de Santa María la Real de Nájera y declarado Bien de Interés Cultural. Para la definición de los cursos, seminarios o jornadas y para el diseño de sus contenidos se siguen criterios de excelencia con el objetivo de llevar a cabo actividades formativas de alta especialización. Además, se pretende abarcar un amplio abanico de especialidades que den a su vez respuesta a necesidades y carencias detectadas en el ámbito profesional. Durante el año 2019 se han impartido un total de 14 actividades formativas a las que han asistido 394 personas. A finales de febrero se inauguró el curso Fotografía para la Documentación del Patrimonio, coordinado por José Luis Municio, con gran éxito de inscripciones, siendo además uno de los cursos mejor valorados del año. Durante el mes de marzo se realizaron dos actividades formativas. El curso teórico práctico de conservación y restauración de vidrieras, coordinado por Fernando Cortés Pizano, conservador-restaurador de las vidrieras de la Catedral de Canterbury. Y la séptima edición del seminario-taller Proyectar la Memoria. En esta ocasión, el seminario se dedicó a destacar y difundir los valores del patrimonio del siglo XX. En abril se celebró el curso Manejo de Fotoscan para la Documentación Digital 3D del Patrimonio, cuyo objetivo fue dotar a los asistentes de un conocimiento amplio del software Fotoscan muy utilizado para la documentación del patrimonio. Durante el mes de mayo se realizaron dos actividades muy diferentes. Por una parte tuvo lugar el curso práctico de conservación preventiva, que se enmarca dentro del Plan Nacional de Conservación Preventiva. Y por otra parte, se celebró el interesantísimo seminario sobre Memoria y Patrimonio, coordinado por Ángel Fuentes, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. En verano se llevaron a cabo dos cursos con un alto contenido práctico, almacenaje, préstamos, manipulación y montaje de obras de arte. Y el curso dedicado a la Historia de la Fotografía, Historia, Identificación y Conservación de Fotografías del siglo XIX, en el que se mostraron piezas originales de la colección didáctica del IPCE. Y además se analizaron los materiales y las técnicas más adecuadas para la conservación de fotografías históricas. La Escuela de Nájera se ha especializado por su especial ubicación y las características de sus instalaciones en todas aquellas actividades formativas que tienen un alto contenido práctico. La escuela posee una zona de más de 200 metros cuadrados dedicados a taller y aula de prácticas. Además, tiene una zona exterior, aneja al jardín y a la huerta del monasterio, en la que se llevan a cabo muchas de las actividades prácticas al aire libre. El número de plazas que se ofrecen oscila entre los 20 y los 50 asistentes por actividad. Un número reducido que garantiza un intercambio de información y un proceso de enseñanza y aprendizaje óptimos. Así, en 2019 han asistido a las diferentes actividades cerca de 400 personas, procedentes de prácticamente todas las comunidades autónomas y en ocasiones también de otros países. En el mes de septiembre se realizó el curso Nuevas Pautas para la Conservación de Archivos, coordinado por Pedro García Adán, conservador-restaurador del IPCE. Y a finales del mismo mes se organizó La Tapia, Técnica Constructiva, Restauración y Puesta en Valor de la Construcción Sostenible, en el que se abordaron los métodos y técnicas para la restauración y consolidación de los muros antiguos y para la construcción popular de tapia. Durante el mes de octubre se realizaron dos cursos, ambos coordinados por expertos del IPCE, Conservación-Restauración de Bienes Arqueológicos, organizado por las conservadoras-restauradoras Soledad Díaz y Emma García. Y Limpieza de Materiales Pétreos, coordinado por José Vicente Navarro y Manuel Blanco, ambos expertos y con una larga experiencia en materiales pétreos. La escuela finalizó el año 2019 con dos seminarios de gran interés, Trasumancia y Cultura Pastoril en España, Valores Patrimoniales y Perspectivas de Futuro, que además se complementó con una exposición temporal en la que se mostró la colección de fotografías realizada por Robert Freeman en 1992, año en el que acompañó y fotografió la Trasumancia del Ganado Abulense. La última actividad celebrada en el año 2019 fue el tercer seminario del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, las órdenes militares y la organización del territorio, que mostró el estado de la cuestión sobre el estudio, catalogación e identificación de la arquitectura defensiva de las órdenes militares. La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera se ha consolidado tras más de una década de funcionamiento como uno de los centros formativos de referencia nacionales en el ámbito de la conservación y restauración de bienes culturales. Se constituye como un eslabón importante en esta tarea de todos, que es la conservación de nuestro patrimonio cultural para el enriquecimiento y disfrute de la sociedad actual y también de las futuras generaciones. Gracias. 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 Gracias.